Shalom mis amados hermanos, muchas bendiciones. Hoy le quiero hablar de un salmo que es corto, solo tiene seis versos, es uno de mis favoritos y me hace pensar algo este salmo, es el salmo 126, es una oración por la restauración de Israel, de que unos años atrás, estando en el cristianismo, hubiésemos leído este salmo y no hubiéramos entendido nada de él, pero es increíble como seis versos en este salmo nos confirma, nos asegura que todo absolutamente lo escrito en cuanto a la restauración de Israel, en cuanto a esa promesa, el mismo Pablo decía que a él lo habían llevado preso por la esperanza, de la promesa que esperaban alcanzar las doce tribus y vemos que Jeremia 31, 31 nos habla de ese nuevo pacto prometido a través de Yeshua, Hebreos 8 también, con la casa Israel y la casa de Judá, dos casas divididas que se juntan, hay tantas promesas en todos los libros proféticos de que Yeshua vendría y que él levantaría a este remanente, a esta casa dividida y la uniría como un solo pueblo, si tan solo, si tan solo, el cristianismo de hoy pudiera entender estos seis versos de este salmo 126, tomara todos sus libros de teología, todas sus enseñanzas y doctrinas y las echara todas atrás y comenzara de cero de cero de nuevo para poder entender bien las escrituras, poder gozarse con la verdad, poder ser lavados y limpios y purificados, solamente con entender estos seis versos del salmo 126, pero este salmo, vuelvo y repito, yo lo hubiese leído unos cuantos años atrás, nunca lo hubiera entendido, esos velos están cayendo hoy y me gustaría tanto que todos los hijos de Elohim, que sean de diferentes denominaciones y doctrinas, se pararan un momentico y examinaran esos seis versos y lo meditaran y lograran entenderlo de una manera totalmente literal. Es literal aunque también hay simbolismo y lo vamos a ver ahora. Dice cuando Yahweh hiciera volver la cautividad de Sion. Entonces, primeramente nuestro Elohim, cuando Él, porque el que hace volver es Él. Efraín dice, hazme volver, conviérteme a ti. Ni tú ni yo hubiéramos venido al camino, hubiéramos entendido la restauración, si no es porque Él lo hace. Él es que lo pone en nuestro corazón, Él es que nos habla, el Espíritu Santo es que nos convence, quita la ceguera, evidentemente tiene que haber un corazón dispuesto, pero Él lo hace, Él busca corazones que estén dispuestos a recibir su palabra, su poder. Pero es difícil encontrarlos porque el orgullo, la gente está muy aferrada a sus doctrinas y a sus sistemas y no lo quieren soltar, los ponen por encima de las Escrituras. Sus enseñanzas están por encima. ¿Qué tan sencillo fuese? Venir con un corazón humilde ante la presencia del Eterno y decirle, Padre, enséñame, tomar este, solamente, solamente este Salmo de seis versos, entenderlo. Padre, enséñame, ¿qué tú quieres decir aquí? Yahweh hace volver. La cautividad, la palabra cautividad es algo cautivo. Quiere decir que no está en su lugar y se ha ido a otro lugar. Cuando Yeshua viene, Él dice que Él fue enviado a buscar la cautividad, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde estaban esas ovejas perdidas? Pues están en todo lugar de la tierra. Por eso al final, cuando Él venga, dice que envía a recoger a sus escogidos, a sus cautivos de los cuatro extremos de la tierra. Entonces, estamos fuera de la tierra prometida por nuestro pecado, por el pecado de nuestros antepasados. Entonces, Sion se le llama al pueblo. O sea, esta palabra oración se usa como para Jerusalén, como para su pueblo. Entonces, tenemos que entender esto para poder entender este verso. Cuando Él haga volver la cautividad, o sea, los cautivos, los que están fuera de su rebaño, a esas ovejas debemos buscar, porque esas son las ovejas perdidas, la cautividad para llevarla a la tierra que le prometió Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Ok, entonces, dice que cuando Él haga esto, seremos como los que sueñan. ¿Se imaginan? Ese sueño es como eso que estamos pensando, deseando, soñando tener. Pero imagínese multiplicarlo por algo que usted ni siquiera se lo puede imaginar, de tan grandioso que es. Porque así está prometido. Lo que Él tiene para nosotros, el hombre ni siquiera lo puede entender. Estaremos maravillados. Estaremos como los que sueñan. Pareciera que es un sueño. Vamos a estar como, pellizcame aquí, a ver si esto es verdad lo que yo estoy mirando. Porque, wow, estaremos así cuando Él haga volver a sus cautivos. Pero para entender que somos cautivos, tenemos que entender que somos Israel. Entonces, que somos esas ovejas. Entender qué pasó. Luego, dice, verso 2. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Imagínense, estaremos como los que sueñan. Y risa. Y, wow, imagínense, usted feliz, usted contento, y usted adorando y alabando. Gloria, gloria, aleluya, gracias. Mira todo lo que estamos recibiendo. Estamos soñando. Estamos despiertos. ¿Qué es esto? Así es. Seremos como perreros de la manada, felices. Felices. No habrá más lágrimas. Lo viejo pasó. Todo lo que esperamos, lo que percibimos, lo que Él nos ha prometido, finalmente veremos al Rey en su hermosura, allá en Jerusalén. Así dice la palabra. Nos recogerá toda esta guerra, dolor, sufrimiento, plagas, muertes, luto. Y todo eso que se viene, pasará para algo extraordinario. Algo que nosotros pensaremos, que estamos soñando, pero que provocará gloria y alabanza y risa. Ahí está. Ahí está. Nuestra esperanza. Y dice, entonces dirán entre las naciones. O sea, entre. ¿Qué quiere decir? Que entre las naciones del mundo habrá gente que quedarán vivas y que verán todo esto. Esas son las gentes que vemos que son sobrevivientes de las naciones, que vinieron en esa última guerra, que vivirán. Y para poder entender esto que lo dicen las escrituras, entonces comprenderíamos por qué en el milenio nacen niños y la tierra se reproduce a una cantidad de millones, de millones, de millones en esos mil años, porque los vemos en Apocalipsis después del milenio, ¿verdad? como Satanás es suelto para engañar a las naciones y los reúne, los reúne, los engaña y los trae. Y luego fuego desciende del cielo y los destruye a todos. Así sencillo. No hay mucho que hacer ahí. No es que se va a armar una guerra grandísima ni nada, no. Es que ellos se van a reunir y serán millones. Pero dice que va a descender fuego de Yahweh, de allá arriba del cielo y los va a consumir. Y ya, y se terminó. Y ahí viene que todos esos muertos y todos los que murieron, ahí se van a presentar ante el juicio final. Allí, ya después del milenio. Y ahí, los muertos, dice que el Hades y la muerte y todo entregarán a los muertos y ahí serán juzgados. Entonces, los que están entre las naciones entenderán en ese momento. Hoy rechazan a su pueblo, no lo entienden, lo echan a un lado. Ellos creen que se la están comiendo. Ay, los grandes. Su dinero, sus famas, creen que se la tienen toda. Ellos son sus propios dioses. Pero nosotros esperamos las promesas. Nosotros no tenemos los ojos puestos en este mundo de vanidad, en este mundo pasajero. Estamos esperando eso que veremos con nuestros ojos, que estaremos como soñando, que estaremos, ay, muertos de la risa, felices, alabando. Entonces, las mismas naciones dirán así. Grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Wow. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Todos reconocerán. Ellos mirarán. Esos son ministros del Elohim. Esos son su pueblo que él recogió. Y cuántas cosas buenas está haciendo para ellos. Y nosotros diremos, wow, grandes cosas. Ha hecho Yahweh con nosotros. Nosotros estaremos felices, alegros. No se te olviden estas palabras. Salmo 126. En el verso 4, esa es nuestra oración de cada día que debemos hacer. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh. Haz volver. Eres tú quien tiene el poder. Mira, Padre. Abre los ojos de nuestros hermanos cristianos. Abre sus ojos para que entiendan su identidad como Israel. Que no rechacen tu ley, que no rechacen tu instrucción. Que comprendan y entiendan. Quita esos velos para que entiendan este salmo. Simplemente este salmo. Haz volver nuestra cautividad. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. ¿Y qué es el Negev? Es un desierto seco que hay aguas que se acumulan durante el año y luego esas aguas caen en el desierto. Y de ser un desierto seco se vuelve verdecito, floreado. Que seamos esa tierra seca que recibe esa agua, esas fuentes de agua de vida. Esa bendición que nuestro Elohim derrame esas aguas de vida sobre cada uno de sus hijos para que ellos regresen. Para que esa cautividad que está entre las naciones despierte, entienda que son Israel. Que son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Que esto de la restauración de todas las cosas es una promesa antes de su venida. Que no había acontecido antes porque está para el fin de los tiempos. Que entiendan las escrituras guiadas. No por libros, ni teólogos, ni seminarios, ni nada de estos institutos, sino que sean guiados por el Espíritu de Santidad. Que nos guía toda verdad y que no hay confusión. Es evidente la confusión del mundo ante tantas doctrinas que existen hoy. Es evidente. Solamente hay que pararse un momento y observar. Y todos creen, ay la mía es la verdadera. ¿Qué te hace pensar que la tuya es la verdadera? Si el otro piensa que la de él es la verdadera. Hay una sola verdad. Está en su palabra. Estúdiala tú. Olvídate de todos esos libros. De todos los institutos y de todas esas clases que te han dado para lavarte el cerebro. Y pensar como piensa esa doctrina. Porque es así. Cada doctrina tiene su librito y su forma de pensar y sus interpretaciones. Y yo estuve, yo estuve en la iglesia bautista, por ejemplo. Ellos piensan diferente a como piensan los pentecostales, por decirle. Tienen su propio libro. O sea, su propio libro, sus propias enseñanzas y comprensión. Y dentro de ellos, dentro de los bautistas, hay diferentes líneas. Ejemplo. Hay el que dice que Israel es rechazado y que olvídese de Israel para siempre. Y que, bueno, incluso que estamos viviendo en el milenio. Hay una línea por ahí. Hay otra que no. Hay otra que dice que sí, que, bueno, que la iglesia, su iglesia evidentemente. Ellos son los que tienen la verdad. Porque son los que estudian las escrituras. Sin embargo, los pentecostales dicen que los bautistas no tienen el Espíritu Santo. Porque los que brincan y saltan y hablan en lengua son los pentecostales. Pero los pentecostales no leen la Biblia. Entonces, aquí ellos dicen, estos no tienen la palabra. Y todo eso es emoción. Entonces, fíjense como cada cual cree que tiene la verdad. Los testigos de Jehová, por ejemplo, piensan que ellos son los que tienen la verdad. Y que ellos son la iglesia. Y que ellos son el pueblo. Y son las promesas, son para ellos. Pero también los adventistas piensan que son ellos. ¿Verdad? Así como los católicos dicen que ellos son la iglesia primera, la iglesia universal. Pero los ortodoxos griegos dicen que Pablo fundó su iglesia y ellos son los únicos. Y por ahí, y los mormones, imagínense. Ellos dicen que son esas, que son ese Israel. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Porque hay tanta división. Y ellos están muy, muy seguros, entre comillas, de que ellos son. O sea, les digo entre comillas porque aunque es un lavado de cerebro, ¿verdad? Es como si le pusieran un CD en su mente, de que ellos son y los convencen. Ellos no están firmes. Cualquier persona puede venir y hablarle otra cosa. Incluso, ellos no se atreven a abrir su mente a que alguien le hable algo. Porque ellos no tienen seguridad. Aunque pareciera que sí, y salen a las calles y predican lo que ellos tienen. Pero no tienen, ellos tienen miedo de que alguien les haga, bueno, les haga, o sea, irse donde están. O sea, le presente. Y le dicen, no, no le abra una puerta a un testigo. No le abra una, no hable a esos de las reyes hebreas que te van a convencer. Miren, yo puedo hablar con todos ellos. Y yo estaría feliz de que todos se sentaran conmigo a hablarme. A mí, el único que me convence es el Espíritu de Santidad. Entonces, cuando alguien habla con la verdad y el Espíritu me convence. Eso es lo que yo quiero. Entonces, estar en una religión enseñada por hombres. No hable con nadie porque, por ejemplo, ¿cuántas amistades cristianas no quieren hablar conmigo? Porque, bueno, me tienen miedo. Tienen miedo a lo que yo le pueda decir. Muchos tienen miedo de escuchar estos mensajes. Ay, ¿qué tal si me convencen? Pero es que el que convence es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Escuchar la verdad. El Espíritu va a decir en el corazón, mira, tú estás mal. Eso que tú estás siguiendo no está en la Escritura. Mira, yo te estoy leyendo de la Biblia. Negar esto. Negar esto. Es negar la verdad. Y decir, no, es que me explicaron esto diferente. Por los libros del seminario, del instituto. Es negar la verdad. Entonces, si nos paramos un momento y pensamos, ¿por qué hay tantas doctrinas y todas creen tener la verdad? ¿Qué te garantiza que tú estás en la verdad? Y bueno, y de las raíces hebreas, bueno, de los que están viniendo y que están llamándose por ese nombre. Les digo así, no porque hay una religión nueva, sino porque, bueno, se llaman así. Porque están en la Torá, están buscando. Ya hay sus divisiones también. Hay unos que tienen unas interpretaciones que, wow, tremendas, desviadas de la verdad también. Entonces, el consejo. Sencillo. Estude usted mismo las Escrituras. Sea humilde. Dígale al Padre que le enseñe. Y recuerde que estamos en el último tiempo. Aunque usted no lo crea. Aunque muchos no lo crean. Le entra por un oído y le sale por el otro. Y que es tiempo de confusión. Entonces, usted tiene que salir de la confusión, de Babilonia. Salí, pueblo mío, de él a Babilonia. Para poder entender la verdad. No enseñada por hombres, sino enseñada por el Espíritu de Santidad. ¿Por qué se le hace tan difícil a las personas dejarse guiar por el Espíritu de Santidad? Si él prometió que nos guiaría toda verdad. Y yo le puedo dar testimonio de que a mí ningún hombre me ha enseñado las Escrituras. Nadie. Ni he estudiado en instituto, ni en seminario, ni nunca he ido a nada de eso. Ni siquiera nunca he tenido ni un pastor, ni un rabino, ni nadie. Sino que el mismo Espíritu de Santidad, Yeshua viviendo en mí. Mi pastor, Yeshua se llama, es quien me guía en este camino. Y me puede preguntar cualquier pregunta y yo con mucho gusto se la voy a responder. Cualquier capítulo, cualquier cosa, yo le voy a tener siempre una respuesta. Si no la sé, le pregunto al Padre y el Espíritu me guía a toda verdad y yo le explico. Entonces, tenemos una guía segura y ese es el tiempo de salir. Pero claro, evidentemente, usted va a tener que dedicarle tiempo al Padre y es algo que el mundo nos tiene ocupados. No, 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 no. Ay, es que me gusta dormir mucho. Y ya después que me despierto ya no tengo tiempo, tengo que irme a trabajar. A veces tengo que orar en el mismo carro, en el camino. O lo que tengo son cinco minutos para leer la Biblia y salir corriendo. Porque yo empiezo a trabajar temprano. Así nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Tiene que sacar el tiempo. Ve a menos televisión o suelte un poco el Facebook o el YouTube o las conversaciones con las personas que no le aportan absolutamente nada. Corte todo eso. Saque tiempo para el Padre porque es necesario para que le hable. No se conforme con lo que usted escucha y lo que usted pone en el camino cuando usted va a una congregación. No se conforme. No. Es que usted no sabe. Cómo está el enemigo engañando. Y cómo está también en los altares. Espíritus satánicos son lo que están predicando en muchas iglesias de hoy. Cómo usted sabe. Tiene que conocer la verdad para poder entender cuando es mentira. Pero si usted no saca el tiempo para estudiar, ¿cómo va a saber? Tiene que buscar, tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que sacar el tiempo. Es su alma, su alma, su alma, que le garantiza que usted va a vivir el día de mañana. Nada. Se puede morir hoy. O no se muere la gente de repente, puede pasar un accidente, una tragedia, un ataque al corazón, un derrame cerebral. Cualquier cosa puede llegar. Cualquier cosa puede llegar. De repente, prepárese cada día. No salga a la calle sin usted buscar y estudiar. Estar en la presencia y decirle, Padre, enséñame tu verdad. Mire, usted puede hacerlo hoy y venir a él con un corazón sincero y morirse esta noche. Su recompensa estará ahí porque usted se humilló delante de él. No es la cantidad de información que usted tenga. Es que usted en cualquier momento llegue a los pies de él con un corazón dispuesto. Eso es lo que él quiere. Entonces, nuestra petición, haz volver a nuestros cautivos. Aquel que escuche este mensaje, hazlo volver. Abre su mente, hazle entender que es Israel, que tiene que ser restaurado a la verdad, que hay mucha confusión, mucha mentira, que tu tiempo está cerca y que tú estás preparando a tu pueblo para lavarlos y limpiarlos con la verdad, purificarlos y que podamos ir entendiendo las Escrituras. Para prepararlo porque sin santidad nadie le verá. Y nos santificamos a través de la verdad, nos limpiamos y nos purificamos y nos lavamos con la palabra de verdad. Pero si no entendemos la palabra, ¿cómo nos vamos a lavar? Entonces dice que demos frutos, que seamos verdes, como árbol plantado junto a corriente de aguas, que seamos como ese Negev que le llega el agua y se vuelve verde, de seco a verde. Árbol seco a árbol verde que da fruto. Escucha este, verso 5. Son seis versos nada más, pero mire todo lo que dice aquí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y por eso le dije que había algo en el tema simbólico, porque está hablando de siembra y cosecha. Entonces, los que sembraron con lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que lleva la preciosa semilla. Y lo dice en el verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra. ¿Recuerdan la palabra del sembrador? Entonces, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más, volverá a venir con regocijo, feliz, alegre, trayendo sus gavillas, trayendo los frutos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El que lleva la verdad, la verdad, siembra con lágrimas. Usted ve muchos por ahí que predican con orgullo, con arrogancia, que predican mentiras. Usted nunca lo va a ver sufriendo por llevar ese mensaje. Nunca. Esos son los mensajes que la gente quiere escuchar. Mensajes de prosperidad. Siembra, siembra dinero, cosecha dinero, vanidad. Tú vas a hacer esto y tú eres grande y tú eres profeta y tú eres esto y la grandeza y tú tienes poder. y empiezan a hablar lenguas y empiezan. exaltan, adulan, le hacen ver al hombre lo importante, lo grande que son. Entonces, uno a uno se glorifican ellos, se exaltan. Entonces, esa no es la verdad. El que lleva la verdad llora, va caminando y va llorando, va sufriendo, lleva un mensaje atacado, perseguido y él va a llorar a los pies del padre, dame fuerza y él vuelve y le da fuerza, vuelve y se para, va a otro lugar, es azotado. Bueno, en el tiempo de antes pues eran apedreados, muertos, aserrados, le cortaban la cabeza, ¿verdad? Porque todo aquel que quiera llevar una vida de piedad, piadosa, sufrirá persecución. Entonces, el que lleva la verdad, la verdad, ese va a sufrir con lágrimas, va a ir llorando, todos los días llora, todos los días llora, pero esa persona no es muy popular, no, ¿por qué? ¿por qué? Porque usted cree que llora, porque es despreciado, porque es desechado. Donde usted ve los grandes y las multitudes, yo dudo que hayan lágrimas, lo dudo mucho, aunque sean de raíces hebreas, no, no lloran, porque dentro de ellos está lo mismo, un sistema de hombres. Entonces, lo que viene del Padre quebranta, rompe, trae persecución del enemigo, motiva, las mismas lágrimas motivan a continuar, a continuar. recuerdo en Jeremia que decía, ay, cuántas veces no quiero hablar más de él, ya no quiero hablar más, me maldicen, pero hay un fuego dentro de mí, no lo puedo soportar. y después le dice, acuérdate de mí en la prolongación de tu enojo, recuerda que por amor a ti sufro, afrenta, me senté solo, no me senté con voladores en la indignación, me senté solo, no me engreí a causa de la profecía, porque es que recibe verdad, recibe palabra, pero no se engríe, no se envanece, ama, porque eso produce amor. Pero el mundo no se da cuenta, esos que sufren y lloran no son tomados en cuenta, no, porque el ser humano quiere adular, ser adulado, estar donde están los muchos, la puerta ancha, ahí. Entonces no entienden, no comprenden, entonces aquellos que llevan la verdad son echados a un lado, rechazados, el enemigo los ataca muchísimo y le hace pensar que son ellos que están mal, porque como son pocos, ah, pero tú tienes que estar mal, pero nunca se le olvida esto, nunca se le olvide esto, él llama pequeño rebaño, a su padre le ha placido darle el reino, pequeño rebaño, hay un pequeño rebaño rebaño en este fin de los tiempos, pequeño, hay unos pocos que están gimiendo y llorando, revuelen, ese que el 9, venga, vayan, mátenlo a todos, no tengan misericordia, pero a los que tienen el sello, a los que gimen y lloran, a esos no me les ponga la mano, a esos no me les toque, y miren que eran tantos, que el mismo Ezequiel, él está teniendo esta visión, lo vas a destruir a todo el remanente de Israel, pensaba que era él que quedaba solo, ¿qué pasó con Elías? se encuentra en una cueva matado a tus profetas y solamente he quedado yo y le dice, no Elías, yo tengo, yo haré, yo haré, o sea, el mismo elogín en el que va a hacer esto, que queden 7 mil, que no han doblado sus rodillas a los baales, un remanente pequeño, en el juicio es un remanente, aunque Israel sea como la arena del mar, un remanente santo se salvará, entonces, en los juicios en los juicios es un remanente, entonces, esto no quiere decir que su pueblo no sea numeroso, porque a través de los tiempos, desde siempre, desde antes de la venida del Mesías hay salvos, por eso su pueblo es grande, los que van a resucitar estarán en el reino son muchos, pero en tiempo de juicio es un remanente, por eso la escritura habla de muchos serán los muertos de Yahweh, muchos caerán y se mueren un 25% por aquí y un cuarto de la tierra se muere por aquí y tantos se mueren y se pierden, muchos se van a perder porque estamos en la última generación y para que venga esa ira, ese juicio divino es porque el mundo está rechazando la verdad y los pocos están entendiendo y comprendiendo y volví y le decía esto, la grande multitud no nos diga pero ya que tiene que ser el padre recuerde esto y esto es algo que siempre está en mi mente pequeño rebaño escucha la puerta son dice que hay una puerta estrecha y pocos la encuentran esforzados por entrar por la puerta estrecha pocos la encuentran no se te olvide esa palabra pocos la encuentran la puerta estrecha y muchos van por la ancha nunca se te olvide esto porque él está llamando a un pequeño rebaño humilde que esté dispuesto a dejar todos esos libros aprendidos y dejarse guiar por el buen pastor el único que nos guía en este tiempo malo es Yeshua el Mesías el Rey de Israel limpiemos nuestras bocas nuestros labios para poder alabarle de labios puros para poder ser estos que están llenos de risa en nuestra lengua de alabanza aleluya y veamos el bien que él tiene para su pueblo estaremos alegres todos verán grandes cosas ha hecho elogín con estos pero hay que sembrar la semilla y la semilla se siembra con lágrima y llorando la verdad nunca será bien recibida será rechazada se van a levantar contra ustedes pero no importa no importa ¿a qué tenemos que agradar? al hombre por eso es lo que está en eso que está el mundo agradándose uno con otros nosotros grabamos el ojín llevando la verdad que él nos da que él nos guíe pareciéramos locos sí pareciéramos desamparados sí pareciéramos que nadie quiere saber de nosotros y que nadie nos escucha es verdad pero estamos haciendo nuestro trabajo estamos haciendo nuestro trabajo que el enemigo se va a burlar se va a burlar pero nosotros continuamos hasta el final creyendo y esperando que él nos haga volver haz volver el ojín la cautividad de tu pueblo hazlo volver quita esos velos quita el velo de cada persona que escuche este mensaje que pueda ver aún más las cosas grandes que tú tienes preparado que pueda tener la verdadera identidad como una de las tribus de Israel como una de las tribus y que pueda entender incluso a qué tribu de Israel pertenece amén que el eterno Yahweh te bendiga Shalom 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 Shalom